Es difícil contar la experiencia personal cuando se es padrino. En mi caso fue una aventura personal muy importante. Yo fui a Guatemala en dos ocasiones a conocer a Blanca. La primera me di cuenta de que vivía en unas condiciones paupérrimas, no tenía sanidad, no tenía acceso a la cultura, lo pasaban francamente mal. Y la segunda, cuando volví, dos años y medio después, y comprobé los cambios que se habían producido con el trabajo de World Vision, me di cuenta de lo mucho que merece la pena echar una mano a la gente que lo necesita. ¿Qué os puedo contar? Si tenéis geniosidad, si tenéis empatía con la gente, si tenéis espíritu de colaboración, si os gusta cambiar las cosas, desde luego no voy a necesitar convenceros mucho para que decidáis a padrinar un niño. Es lo más hermoso y lo más indefenso que hay en la vida. Y merece la pena, porque cada sonrisa que luego ellos te transmiten, cada libro que leen, cada vez que el médico les visita, es un subidón que te pega en tu vida normal y corriente. Así que, de todo corazón os digo, a padrinar un niño y ya veréis como algo significativo ocurre en vuestras vidas, de verdad.